¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, claro, sí, tenés un poquito de... Nos dice que tenés el internet un poquito complicado, que se corta un poquito, pero recién te veíamos bien, te escuchaba bien, Juanpi. No sé vos si nos escuchás hermosamente, maravillosos como nosotros, y felices y contentos. ¡Qué lejos! ¿No? ¿Sí? ¿Está o no está? Ah, ahí está, se corta. Se corta el internet. Se te corta el internet, Juanpi. Eh, no sé dónde andás. Ah, no, lo tengo. Si quieres me acomodo, me acerco más al móvil. Eso estaría bueno. Claro que sí. Hacelo en vivo. Ponchalo, hacelo en vivo. Vos andá acomodándote. Si, total, ahora estamos para vos, ¿o no? Podemos ir relatando las aventuras de Juanpi por su casa. Ponelo, ponelo, ponelo que haya. O está la cámara trabada toda. Arranca por la derecha el genio del stand-up mundial. Es buena esa. Es buena, sí, es buenísimo. Es buena. No saben lo que es eso. No quieren saber todo el quilombo que hay acá. Es un... Es un... Y bueno, Juanpi. Tendrías que ir mostrando con la cámara frontal, con la cámara trasera, cómo vas pateando mugre y haciendo quilombo. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora estás un poquito más oscuro, pero ahí te vemos. Sí, 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 dale. Acá está la zapatilla, el mejor activo del hombre. Y acá está el aro de luz. Bien. Es regular. Perfecto. Gran herramienta laboral. Perfecto. Acá tenemos otro. Uy. Se me hizo mierda el termo. Ay, la mierda. No se tomó mate hoy. Mirá vos. Esos termos que tienen vidrio adentro, ¿viste? Sí, pero buen termo, porque no se rompió. Ah, 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 es buena esa. Poneme a mano nosotros, Santi. Se viene un buen programa. A los tres ponernos. Me gusta ya que arranque así, que sea él moviéndose sobre su casa. Sobrevivió. Aparte, es una buena noticia para todos los uruguayos que están mirando este programa. Estamos en vivo. Juanpi está recorriendo su casa. Los empiezo a escuchar mucho mejor. Bien. Es genial. Claro, estoy cerca del móvil. Vamos. Ahora cambió la historia. Las maravillas del internet. Qué loco, ¿no? Qué loco. Hoy, si tenés un buen wifi, sos un tipo comunicado. Si no, sos un... Pasás al ostracismo. ¿Qué sería eso? Estás último, pa. ¿Te pasa, Juanpi, eso? ¿De que sentís que cuando no hay wifi te desconectás o lo elegís? Mirá. Tocaron un temazo. Yo estuve... Acomodado eso. Sí. ...un experimento social. No fue una búsqueda. No fue algo que yo había... Me lo había pretendido hacer, pero se terminó dando. Ajá. No te está moviendo, pero me imagino que algo debe estar pasando. Sí, se cayó una zapatita, pero está moviendo. Y estuve... Santi, ponelo a él, ¿eh? Lo que tengas, lo que tengas de él. Sí. Estuve cuatro o cinco meses sin... Me encanta esa toma. Sin internet. ¡Uh! Es un montón cuatro o cinco meses. Sí. Es un montonazo. Y llegué a la conclusión que cuando haces eso, la gente se enoja muchísimo con vos. Esa es la moralidad. Nadie... Nadie... Conoce gente hermosa, que amo, amigos, familia, gente buena, gente con carácter, con menos carácter, con buena onda, con mala onda. Todos... Todo el mundo se enoja por igual. Todo el mundo es... ¿Dónde, carajo, estás? ¿Por qué no me respondés? Gente enojada. Te mandé un mensaje hace cinco días. Mirá, vos ni me hables. ¡Uh! Un montón. Si vos te desconectás cuatro o cinco meses de la internet, del wifi, te vas de ese plano, o te pasás a otro, la gente te caga a piedrazos. Pero pará, ¿y de qué vivís esos cinco meses? ¿Vas a trabajar igual? Lo único que no haces es consumir redes, ni hablar con gente por WhatsApp, ponele. Claro. ¿Sabés de qué vivís, Rami? ¿De qué? ¿De qué? Vivís de la palabra. Yo hablo con vos y te digo, Rami, nos vemos el martes en tu casa. Vamos, tenemos que tomar unos mates y hablar de los... Ah, dale, nos juntamos. Listo. Claro. A las cinco, a las cinco yo he caído de tu casa. Claro. Todo de palabras. Hoy, hoy es viernes. Nosotros quedamos para el martes. Lo que pasa es que el teléfono nos hizo mierda. Uf. Nos hizo mierda como seres humanos. Nos rompió todo. Sí, 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 sí. Nos sacó toda la utilidad. Entonces, si nosotros combinamos para vernos el martes... No, no, tocaste un timán que no sabés. Y sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Nosotros combinamos para el martes. Yo no tengo teléfono. Vos tenés teléfono. Y yo te digo, quedamos para el martes. Lo que me empezaba a pasar es que llegaba el martes a las cuatro y media. Y capaz que ahí te pegaba, no sé, un llamado. O iba derecho a tu casa. Y me ha pasado con mucha gente como, no, como no me dijiste nada. No te dije nada de qué. No, igual nos lo hablábamos el sábado, pero no volvimos a hablar. Me empezaba a pasar eso todo el tiempo con la gente. Me da como que... Uf, es un montón eso. Empecé a llegar... Yo soy muy impuntual. Empecé a llegar súper puntual a los lugares. Y empecé a levantar mucho más la cabeza. Si quedo con vos en una esquina a las cinco de la tarde, capaz que llego a cinco menos diez y quedo mirando las vendreras. Ah, mirá, claro. Miró una secuencia, veo algo que pasa. Ves a la gente más cercana. Obviamente, lo extrañan en la internet. Porque decís, oh, me gustaría ver una cosa. Oh, una música. Quedás afuera de todo. Quedás a las reuniones sociales y te dicen, ¿Viste Pique Blinder? No, qué sé, diría. Automáticamente la gente te queda a la espalda así. Y se arma una tronda. Y fuera... O sea, y la idea de esa tronda es que vos no estés. Y vos sos una planta. Sos una planta. Ojalá fueras una planta. Porque la gente te la ríe. Y le da algo. Claro, claro. Claro, de verdad. Sos un paria total. Sos un jarrón. De repente eres un jarrón y nadie te mira a los ojos. Es tremendo eso. Ahora, Juampi, escúchame. Pero pará. Porque como todo en la vida, seguramente le has encontrado cosas sumamente agradables y positivas. Por ejemplo, una que acabás de decir es, llego 10 minutos antes y me quedo viendo el paisaje. A mí me pasa que a veces salgo a caminar, solo por el hecho de caminar, no de ir a hacer algo. Y digo, chabón, es hermoso la vida. ¿Por qué acelero tanto? O a veces ni siquiera acelerás, vas con la cabeza, como dice Juampi, metida dentro del teléfono. ¡Oh, pedo, boludo! Terrible. Es terrible. ¿Te pasa, Juampi? ¿Qué pasó ahora? Le sonó el teléfono. Desapareció. Dice solo Juampi. Ahí está, ahí está. Le pintó volver a hacer el experimento y la regal interna la mierda. En vivo. En vivo. Sería espectacular. Sí, sí. Sería excelente. ¿Cerrá la nota? Juampi, cerrá la nota. Está vos yéndote en un momento y dejando el teléfono presente. Y a la mierda. Se van a cagar. No, te preguntaba cosas lindas de este parate de dejar todo desconectado por unos días. ¿Estás? Ah, sí, obvio. Sí, claro. Ah, ahí está. Ahí me veo. ¿Cómo ando? Estoy bien. No, no, estaba bien. No, no, estaba bien. ¿Le pusiste la virtual? Sí, claro. Empecé a conectar, como les decía, más con otras cosas. Salís un poco de toda esa meistriñada de mierda del Instagram, de las redes. Y de que si no está dentro de ese círculo, viste. Sí, no estás. Sí, no, no está, viste, no perteneces, no sé a qué mierda. Claro, ¿pertenecer a qué? Pero está el pertenecer como concepto. Tal cual. Exactamente, viste. Es como lo que pasa con la música, con la música streaming, con la música que pasan en lo de Tinelli, y a la gente que le gusta eso, se casan con un conceptito así de música, viste. Claro. Gigante. Y si vos no estás dentro de ese circulito, es como, no, ¿qué es esto? Sacá de esto. Y es música. Bueno, me hiciste calentar, me hiciste calentar. Ahora, escuchame, pará, volvamos. Encontrás una parte mágica en la vida que es frenar, que es parar, que es poder mirar un poquito a tu alrededor, y volvés. Volvés a la maquinola, a la picadora. Cuando volvés, ¿sentís que volvés mejor que los otros? Y se lo podés decir, le podés decir, yo si quiero lo dejo. Yo si quiero dejo el wifi. Exactamente. Exactamente. Sos un ser superior. Un ser de luz. Sos un ser superior, y sos un rapero que ya evolucionó. Claro, claro. Hizo la mil vueltas, es como, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. ¿Entendés? Igual la... Claro, ya me pasó. Puedes decir, te lo digo por experiencia, desconectá un ratito porque te está haciendo mal. ¿Sabes qué te está pasando a vos? Estás excedido de wifi. Uy, es buenísima. Es buenísima esa. Y los meas un poco también. Un poquito de los meas. Fue un huevo, ¿eh? Fue un huevo, volver al ritmo ese. Porque no tenía ganas. Ganas. Como, no tengo ganas. Como una vez desintoxicado, volverte a intoxicar ya es terrible. Ah. Es difícil dejar los vicios, ¿eh? Claro, claro, claro. Es difícil dejar los vicios, como las harinas. Es difícil. Te empezaste a plantear todo, ¿viste? Como ves, lo ves de mil maneras. Como, chico, ¿esto qué es esto? ¿Para qué? Sí, no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas. Claro, claro, claro. Que también está bueno. Mirá, hace poco estaba viendo una nota de Willy Kruk. Sí. Y el loco, en un momento, estuvo como siete años sin sacar discos, ¿viste? Le preguntan, dice, ¿qué pasó en ese bache que estuviste como siete años sin sacar ningún disco? Y él dijo algo excelente, dijo, me di cuenta que en esos siete años no tenía nada para decir. Claro. Impresionante. Y capaz que Willy Kruk, que es un genio, en esos siete años estuvo capaz que haciendo la mejor música, pero no la publicaba o colgaba o lo que sea. Y es espectacular. Qué lindo que decirse. O son vistes como procesos de cada uno, de ideas como súper personales. Y te viste para adentro seis años, tierra adentro. Totalmente. Y el loco, después, viste, el rapaz que le, o sea, le vino bien, no es tiempo perdido, ni bueno, ni malo. Es tiempo con él y para él, de última. Bueno, pero te va a pasar en el ambiente esto de que, viste que hay un prejuicio muy alto con la famosa no podés no hacer nada. Claro. Es tremendo. Hay un prejuicio ahí de no podés no hacer nada, hay un prejuicio de... De la hiperproductividad, que es al pedo, capaz. Cuando es muy necesario, vos tenés que poder equilibrar entre el descanso. Y viste, y vos decís, y el celu para mí, lo que hace en los tiempos de descanso es no descansar. Claro. Vos tenés que alejarte del teléfono. Está clarísimo, el teléfono te come. Y debe ser mucho más difícil cuando tu herramienta de laburo es justamente esa. Bueno, ¿cómo es como ahí que sos un reconocido nacional e internacionalmente en las redes sociales como Instagram? No, bueno, ¿qué es eso? También, viste, lo usás como herramienta de trabajo, ves que te gusta hacer todo, pero como que no... No, no más que eso, viste, como si, bueno, de hecho, o sea, todo es para traccionar y que la gente vaya volviendo, o sea... Exacto. Bien, eso sigue así, no cambió esa onda. Tal cual, de cualquier red, como antes volanteábamos, bueno, ahora volanteábamos online, volanteábamos actualmente, por Instagram, por donde quieras. Y llegás a más. ¿Está bien? Claro, entre gente mía te vas pasando, viste, movía como, che, fíjate que esto está funcionando mejor que lo otro, metelo allá, acá. Che, ¿sabes que está bueno salir una herramienta nueva de no sé qué? Y después vas probando porque cada uno tiene su estilo o lo que quieras hacer y vas haciendo. Sí, de verdad. Pero sí, no sé, ayuda mucho eso siempre, cruzar laburos, porque lo que pasa con nuestra industria es que no hay viste en la industria. Entonces, no queda otra que la hacemos nosotros hace varios años, 10, 20 años. Totalmente autogestivo, digamos. Claro, todo, automáticamente todo, 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 todo. O sea, de hacer un flyer hasta que la música que suene de espera para la gente, que donde viene el micrófono, las luces, la secada, comunicarlo. Sí, sí, la famosa pateo, tiro el centro y voy a cabecear. Claro. Claro. Pero bueno, lo sé porque ya es tu manera de laburar y es como que entras en un circuito y sobre todo nos vamos como tirando soga, viste. Pero, ¿cuál era la pregunta? No, era esa, era por ese lado. Y ¿sabés qué quería preguntarte? Porque me enganché con el lunes arranca. Ah, el lunes arranco. No, porque estuvo re lindo, por ahí le cuento a la gente, el que no sabe. Lo pueden encontrar a Juanpi en YouTube, creo que está, ya se pueden ver 5 o 6 capítulos. Le digo capítulos, ¿está bien? Sí. Me encontré con un espacio, Juanpi, y te voy a ser sincero, y voy a recalcar acá donde yo me sentí. Y no voy a remarcar acá. Donde uno puede consumir un contenido de YouTube y te baja las revoluciones. Viste, como que lo vas a ver, ¿estás predispuesto? Sí, va a haber momentos donde vos le jodés mucho con esto de mirá qué bien que se ve la cámara, porque la verdad que la chica, o no me acuerdo ahora el nombre del Instagram de la persona que te da una mano con el Mickey y con la cámara, y se veía espléndido, y en una te quejaste un poco y dijiste, vale, perfecto. Después hiciste uno en la terraza, brutal, fuego, bueno. Y son todos momentos donde uno parece que si se engancha, baja un cambio y estás viendo un contenido de YouTube. Y hablar. Que es algo particular. No sé cómo lo encaraste vos. Si era eso lo que esperabas en este contenido nuevo que podemos encontrar tuyo, de lo último. Qué bueno, Rami, muchas gracias, macho. No, mirá, te soy 100% sincero, la idea la inventó Nico, detrás sí, con Fede Gilanetti, que es amigo nuestro, que es el productor de él, y ellos le pusieron el nombre, la idea tipo, acero sin corte, vos solo, con quien quieras, subí lo de los lunes, me gustó lo de los lunes, no sé qué, y salió, o sea, lo hicimos como, digamos, como pensando en cómo va a ser el programa, sin pensar en cómo iba a ser recibido, que soy 100% sincero. Bien, bien, bien. Como, che, está esto, uff, podrían, todas las cosas que semana a semana fueron surgiendo, como, uff, está lo de chiche, podríamos poner uff, los lunes tendrían buena, como, uff, dale, vamos a hacerlo así, y más por hacer, por hacer, y, pero yo no, no, sinceramente no, no tenía una búsqueda de que sea un registro con una energía más grande, más bajo, pero, si fue la segunda persona que me lo dice, de que no tiene el ritmo de, que tiene el YouTube, digamos, que, como, no sé, a que es un ritmo más arriba, el general, o sea, no, porque hay mil, mil, pero, y un amigo me dijo lo mismo, me dijo, me dijo, tenés que, me gusta eso, como, que vos vas a, te chupan huevos en los baches, en los tiempos, bajás, no es una búsqueda que yo lo haga a propósito, sino que se da, porque nos gusta filmar, y también porque estamos jugando porra todo el día, y hay un ritmo de, claro, relax, natural, de, viste, a dónde va, no hay que correr, tranquilo, como, vamos a hacer una cosa tranquilo, que es como, mejor no sale, y con Vale, nos ponemos ahí, y hacemos eso. Qué bien, qué lindo, qué lindo. Es buenísimo, bacho, que se transmita eso. Es verdad, y qué lindo que se encuentre, es un tema que hablábamos mucho con Jack, el tema de encontrar equipo, ¿no? Encontrar gente, encontrar esas personas que te entiendan, que te acompañen, me imagino que te ha pasado. Que manejen bien la dinámica que vos manejás o proponés para lograr un buen producto. Tal cual, ¿no? Y además que te banquen a vos en la locura, porque a mí me pasó un montón de veces. Y que se compartan un buen porro contigo, también. Claro, que le guste fumar, o si no, que entienda que vos podés fumar y otros no. Y que no te juzguen. Claro, ¿entendés? Si me cuelgo un poquito, respetame el espacio. Qué lindo encontrar esa gente, ¿no, Juampi? No solo en verano, en la costa. No, sí, es clave, es clave. El equipo de laburo es clave, porque si no, viste, tiene como... No sé, como fecha de vencimiento, si no, como... Sabés que en algún momento, pero sin encontrar... Y además, lo hacés a la manera que querés, todo, como ustedes decían, es lo primordial, sí. Eso sí, ni hablar. Bueno, ¿y ahora qué? Porque estamos saliendo de la pandemia, nosotros jodemos mucho con ya que decimos que dentro de 3, 4 años se va a dejar de hablar de la pandemia. Ahora es pre-pandemia, post-pandemia. Lo tomás como un punto de inflexión en la historia, como por ejemplo, antes o después de Cristo, antes o después de Sócrates, antes o después de la pandemia. O claro, antes o después de que se hallan a la vez, antes y después de que me deje mi ex. Claro, antes o después de Madrid, así. Claro, claro. Todo, todo así. ¿Te pasa eso? O ya te relajaste un poquito. Porque viste que ahora los barbijos no es obligatorio casi usarlo en ningún lugar. Y sobre todo para los laburos teatrales también. Que hace poco estaba escuchando un estandapero que justamente hablaba de eso. Que él había comprado 500 barbijos para darle a la gente que se olvidaba, que llegaba al teatro y decía, ¡Uh, me olvidé el barbijo! ¡Qué puta madre, qué garrón! El loco le decía, toma, te lo soluciono, te doy un barbijo. Al otro día, se decreta, no se usan más barbijos. Pero bueno, el teatro debe haber sido un garrón también. El tema, ¿no? Ay, Dios. Para la gente de la actuación, del teatro, del stand-up. Excelente, bueno, pero ya tiene el chiste ahí. Me salió caro, pero tiene el chiste. Claro, ya lo tiene armado. Ya lo hizo. Gastó plata, bueno, hermano. Pero tenés remate, ¿qué más querés? Sí, sí, demasiado. ¿Qué querés todo? ¿Qué querés todo? ¿Querés que ganaguita encima? Gracioso y ganaguita. Demasiado. No, pero me imagino así, Juanpi, ¿no? Que cambió ahora un poquito la movida. Se agrandó, se empezó más movida. Me imagino que también el humor sigue siendo pandémico también a la hora de escribir. O no lo tocas. No te interesa tanto. En cuanto a que va más gente a ver los shows, sí, lo hablamos con mis amigos y sí, mucho más. Bien. Hay como más ruido. Bien. Ahora que antes. Mucho más. Y yo veo, a mí me gusta salir todo el tiempo a ver cosas y veo que hay como cien veces más cosas. Todos los días, a toda hora, como lleno de planos. Es pecado, claro. Y si lo toco o no, no toco el tema. No es que, si tocarlo, quizás has hablado de distintos temas, distintas cuestiones y a veces capaz que, viste, tenés que ir pensando en lo que vas diciendo y capaz que se atraviesa, viste, porque lo atraviesa todo. Y ahí, no sé, quizás aclarás algo o no, pero si no seguís, viste, como... Bueno. También es un tema que ya, como ustedes decían al principio, se va como yendo al face, ya, viste. Sí, sí, basta. Sí. Ahora, te vamos a poner de un lado o del otro lado de la vida, Juanpi. Es muy difícil esta pregunta. Pero con Jack nosotros discutimos muchísimo, casi todos los programas fuera del aire, con respecto a la actitud que debe, que tiene y que generalmente sucede del peatón. ¿Cómo sos vos como peatón? ¿Sos impune a los colores, a las velocidades de los coches? ¿Sos el que pone el cuerpo, el que se toma su tiempo, el que cruza por la mitad de la calle? ¿Por dónde te parás? Camino muy lento. Bien. Muy lento. Pero bueno, soy de mirar bastante para los dos lados. Camino lento. Camino lento. Yo no me voy a apurar. Tratá de frenar vos, que es más fácil. Pero digo, bien, camina lento. Eso te asegura, te asegura... Llegar. Y tenés más ventajas si vos vas lento. Sin pausa, pero sin prisa. Si vos vas lento, te asegura ser un poquito más atento que cuando vas rápido. Pero sos de enojarte cuando vas por la calle, porque viste que hay mucha gente que es muy mala para manejar y para caminar directamente. Está lleno. No, te voy a decir una cosa. Soy medio sorete para esas cosas. Porque veo que la mayoría de las veces, por suerte, me patina un poco eso. Y si voy a andar mucho en bici. Y capaz que paso en bici. Y paso un auto y me putea. Porro, no sé qué. Siempre, siempre, saludo a vos. Ah, mirá que bien. Si me quieren matar, un día me van a caer a trompadas. Pero bueno, es lo que hago. Un odio visceral. Es excelente esa, porque es como que no me rebala lo que vos estás haciendo, campeón. Te mando un besito. ¡Pipi, porro! ¡Atovuela! Sí, qué lindo. Te he confundido, te he matado. Claro. Bueno, pero ¿cuántas veces ha pasado de eso? De que te hacen fuck you. ¿Sabes las veces que me quedé mirando gente insultándome? Y con el vidrio bajo, yo haciendo señas, nadie escucha nada. Claro. No tiene ningún sentido. Podés hacer la mímica, que es lo mismo. Que vos le podés decir, no, está todo bien. Le decís, andate bien a la... Y no pasa nada. La gente igual es amable. Imaginate que vos, en ese momento, imaginate que le baje la ventanilla y le están cagando puteas. Y vos le decís, no te escuché nada. Lo matás porque no podés insultar doble. Claro. Nadie, una vez que insulta en una pelea, si vos le decís, ¿cómo? Y le retrucas, nadie vuelve a insultar igual. Ya está. Es como cuando mandás un audio. No le ponés el mismo énfasis. No. Y se te cortó el audio. Y decís, otra vez, tengo que grabar este audio. Yo soy de reírme, pero yo lo voy a mentir, no sé cómo son ustedes. Yo soy de reírme mal, pero para armar el audio, si se me cortó. ¿Cómo son ustedes? No, yo no. Yo la bajo al toque. Mando un audio muy arriba y se corta y digo, bueno, sí, gracias, todo bien. Nos vemos en 15, estoy ahí. ¿Ibas a mandar un audio increíble? Me iba a mandar un audio arriba, pero mal. Y te volviste una barra. Y se cortó. Dale, en 15 nos vemos. Te mando un beso. ¿Y vos, Juanpi? Ahí está. O sea que ya se sabe que cuando tu mensaje llega es como mala onda porque... Es porque se cortó el... El bueno se cortó, sí. Le decís, ah, soy el segundo intento, hijo de re mil. Sí, el bueno se cortó. Yo generalmente, capaz que si me mandás un audio que dura más de un minuto, te llamo. Te llamo. Papá, mirá. No lo había escuchado nunca esto. Es bueno. Porque vamos a resolver más fácil. Si no, por ejemplo, en un minuto hablamos pero todo lo del mes, todo lo que tenemos que dar. Es verdad. Organizamos todo el mes. Y no estamos todo el tiempo mandando un mensaje. Es muy sartado eso. Es muy sartado. Te llevas con la generación esta, viste, que dicen, la generación de cristal, que todo le da ansiedad y por ahí vos estabas mandando un audio, se te cortó y decís, llamo por teléfono y no te atienden, no te atienden, no te atienden ni capaz que están mirando el teléfono con miedo así para que se termine por favor de llamar y después te mandan un audio. Che, vi tu llamada, qué es que el otro. ¿Llamás así intempestivamente? ¿Te importa tres carajos? ¿O mandás un mensajito de che, te puedo llamar? Depende de la confianza de que tengas con la persona. Claro, claro. Si ya la conozco más de 15 años, la llamo. Claro. Bien, bien, bien. Y sabés que lo loco, Juanpi, que dijiste algo que me llegó al corazón y tiene sentido. Si vos mirás tus conversaciones mías últimas de llamada en 35 segundos, 40, en un minuto como loco, resolviste el ida y vuelta. Claro. Porque, ¿qué le decís? Che, no, lo que te dije fue esto. Ah, listo, perfecto. Y te parece que... Ah, dale. Bueno, y escuchame y por ahí le sacás un tema más. Bueno, listo, nos vemos. Mirás, 40 segundos. Sí. En cambio, como dice Juanpi, por audio son como 80. Claro. 80 audios. Y le llenaste las bolas a todo el mundo. 80 audios en 80 días para... Y no terminás de resolver nada. Nada. Cero. Es verdad. Porque también un 70% son stickers. Ahí aquí... Sí. Olvidate. Y se distorsiona. Sí, sí. O por ahí... A mí me cae muy mal y lo empecé a hacer hace un tiempo. No sé cómo irme de las conversaciones. Siempre me pasó. Porque para mí todas las conversaciones generalmente tendrían que terminar bueno, hey, me voy a hacer tal cosa. Nos vemos después o hablamos después. No. Salís de ahí. Desaparecés y de golpe no existís más. Claro. Y lo último que te escuchás decir era che, muy bueno el partido de, no sé, Boca-Platense. Sí. Arteás. Y no contestás. A veces como que te quedás con duda. A veces... Claro. Uy, ¿qué pasó? Ah. Sí. Sí. La batería. Sí. Sí, che, me tendría que haber quedado un ratito más. Me fui. Me bien. La colgué. Fui sorete. ¿Qué habré hecho? Es verdad. Che, Juan Pío. Sí. Sí, dale. Chao, nos vemos. Que ande bien. Hasta luego. Se acaba la careta, digamos. No hay careta para esas cosas. Sí. Amigo, dos últimas. Te voy a hacer... Toma un ping-pong muy breve random entre Jack y yo, pero yo te quiero hacer una pregunta. si vos fueras empleado de una empresa y juega la selección argentina, partido de mundial, faltás, mandás una excusa, vas a trabajar pidiendo una pantalla de 50 pulgadas con café y media lunas. ¿Qué haces? Mirá, generalmente soy medio colgada para esas cosas. Capaz que iría a trabajar, no me daría cuenta que es joder argentina. Y te enterás en el laburo. Y me doy cuenta que si escucho algún grito o algo y me doy cuenta y bueno, ahí me retiro de las instalaciones. Sí. Está bien, está bien. O sea, cuando te das cuenta de que decís ahora vengo y te vas a ver el partido. ¡Estás jugando a Argentina, jefe, nos vemos! Y dejaba el puesto de laburo ahí. ¿Por qué gritan todos? Bueno, ping pong rápido para Juanpi, para agradecerle, Juanpi, gracias por haber estado en Q7. Te hacemos un ping pong súper random y arranca de la siguiente manera, Juanpi. Milanesa de carne o milanesa de pollo? Mirá, dejé de comer milanesa de carne de pollo. Bien, sos vegano. En mi casa se hacían 5 kilos por día. Comí durante 30 años y de todo, no me entra más. Bien. Este ping pong va dividido en dos. Mate o café? Así que te meto milanesa de berenjena. Bien, me gustó. Bien. A dos cosas, pero mate. Y ahora, la segunda parte, mate dulce o mate amargo? Bien. Amargo. Bien. A la hora de bañarte, elegís hacerlo a la noche antes de dormir o recién cuando te levantás? Cuando tengo agua, porque ahora estoy sin agua. Bueno, bien, viste que es un país donde tenemos de todo. Todo menos agua, menos gas. Por semana, por semana vienen dos o tres plomeros acá. Es como, estamos trabajando en una tesis. ¿Has visto? Claro, Juanpi se abrió una institución para plomeros. Vengan, vengan a probarse. Tengo un pibito nuevo. Tráelo a casa. Tráelo a casa a los miércoles. ¿Querés hacer? ¿Querés hacer las prácticas? Muy interesante. Mirá vos. ¿Querés hacer las prácticas de manera gratuita? Sos plomero, gasista matriculado en lo de Juanpi Carbonetti. Pará, Juanpi, tendrías que prender una cámara cada vez que va alguien a hacerle una entrevista, tenés un programón, contenido, tenés todo, tenés la vida real. Tienes razón. Espectacular. Y ya me perdí como diez plomeros. ¡No! La puta más. Bueno, lo volvés a llamar, ¿viste? Sigue pasando. El plomero de mi vida. Escuchame, Juanpi, música, a la hora de elegir música, estás en un momento íntimo. ¿Lo elegís vos o dejás que lo elijan? No, las dos cosas, me gusta. Que fluya, que vaya a ver el flow. ¿Team frío o team calor? Buena. Tío, team calor. Uy, vos sabés que yo, las estaciones, qué mucha pelota que soy, eh, como que me olvido cómo van a veces el orden, y voy como viviendo como, ah, bueno, ahora queriendo Tony, bueno. Este es de mi equipo, eh, se caen las hojas, ah, mira que bien. Es de mi equipo, eh, a mí me gusta eso también. Así. Claro. Como que me voy adaptando, viste, un comodín. Claro. Y me gusta, me encanta el invierno, viste, tomar algo calentito, el chocolate. No, qué lindo. El pedo este de verano también, viste, tienes el, como que todos los días hay solcito, es lindo. Así que, los dos, River y Boca. Está bien. Bien, bien, me gusta. Ahí es mi equipo, Pero está bien, hay que elegir River y Boca en la vida. Es mi equipo. No lo puede ser todo el tiempo. ¿Se pone kilo dos? Obvio que se puede, en este programa se pone kilo dos. Juanpi, tenés que elegir entre llenar toda la temporada del teatro tuyo, pero tus amigos, tus tres, cuatro amigos, no meten más de cinco o seis personas, pero vos la explotás. Por primera vez, en la historia de tu vida, todos los días llenas y se empieza a hablar de vos en todos los medios de comunicación, tus amigos, nada. lo elegís o simplemente decís nada. Pero va bien, sin careta. Ella te va. no, 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 qué grande, por Dios, es que... ¿Cuántos fue duras mío? Sí. Disfrutalo, boludo, disfrutalo, disfrutalo, disfrutalo que te tocó. Claro, claro, disfrutalo que te tocó. ¿Que Argentina salga campeón del mundo o reventar la temporada en la costa? Más o menos ya me parece que sé por dónde viene. ¿Cuál es buena esa? ¡Claro, la costa! ¡Vamos! Listo, la Argentina que se vaya a la... Y Messi que juega otro mundial si quiere ganar. Si vas a cagar. Escuchame, Juanpi. La costa y juega al voley. Claro, claro, claro. Cine o serie, cine o serie iba a decir. ¿Pelícitos? Pelí o serie. ¿Qué elegís? ¿Qué te gusta? Me gustan las dos, me encantan, me gustan más cine. De pendejo me quemé la cabeza mucho, me veía cuatro o cinco películas y me encantaban. Más que nada cuando descubrí Izat. ¡Oh! Sí, independiente. ¡Ay, Juanpi! Qué lindo. Y The Philzón, The Philzón y Izat, dos de los mejores canales que me cambiaron la vida en mi juventud. Justine, ¿te acordás de Justine? Le mandamos un saludo, grandes películas contemporáneas. Sí, sí, sí. Es increíble, es peliculones. Es peliculones. Tengo una más. Aprender un instrumento al 100% y tocarlo perfecto o saber... Ahí está. No hace falta la otra. La otra era descubrir, tener el poder para descubrir la enfermedad y salvar a la gente, Juanpi, pero vos querías tocar el... Que se curan soles, yo quiero tocar el violín, papá, que me importa. Qué grande. Bueno, Juanpi, nada que decirte más que agradecerte de corazón por haber estado este año en qué siete y ocho cuartos. Ojalá antes del fin de año estemos de vuelta y podamos seguir charlando, la pasamos genial, espero que la haya pasado mejor. Le digo a la gente que el 25 de junio vas a estar en Recoleta, el 8 de julio en Temperley y el 10 de julio en Rosario presentándote, nada más y nada menos, hacer tu humor. Así es, Rami, muchas gracias, estás más al día que yo. Hicimos la tarea. Hicimos la tarea. Y el 3 de julio también hago lo muy personal ahí en Palermo, en Taburete, que es un lugar que siempre es comedia, se viene la tira para ir. Gran lugar. Sí, claro que sí. 10 años viví en Buenos Aires. La noche era... Siempre estuve enamorado de la noche, así me fue. Un all nighter, un señor de la noche. Es verdad, es verdad. Juanpi, gran abrazo, buen fin de semana largo para vos, amigo. Gracias por estar de otro lado. Abrazo grande, Juanpi, gracias. Gracias por la vista, Simón. Están bien. Qué lindo. Qué lindo que se haya sumado, Juanpi, porque él lleva adelante una tarea muy difícil y fundamental para mí en estos días, que es hacer reír a la gente. Que es re difícil. Es re difícil. Igual siempre traemos gente que hace reír muy bien, además de vos, que sos un gran humorista. Yo soy un gran humorista. Pausa, la primera. Vamos a escuchar a cada gramo de hormigas rock. Esto que es 7 y 8 cuartos y ya volvemos. Vamos a escuchar. Pausa. Son mahar.